Amigos de El Mallorquinista, amigos de Toda la Rojo, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Soy Adrián Romera y esta es la primera correspondiente de la jornada número 10 de la Liga Santander entre la Real Sociedad y el Reacro Deportivo Mallorca. ¡Empezamos! Y como siempre, antes de empezar, nos vamos hasta la temporada pasada donde hubo un pleno de victorias por parte del conjunto Churyundin en los dos encuentros disputados. 1-0 en el Real Arena y 0-2 en el Estadio Somos. Para este partido los conjuntos llegan de la siguiente forma. La Real Sociedad llega como quinto clasificado en puesto Europa League con 19 puntos y una racha de cuatro victorias seguidas y solo una derrota en sus últimos cinco partidos. El último partido fue victoria contra el Celta 1-2 en el Estadio Baleidos. Mientras que el Reacro Deportivo Mallorca no se mueve de la posición donde estaba la anterior jornada. Décimo segundo clasificado con nueve puntos y un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco partidos. El último partido, como sabéis, derrota ante Sevilla Fútbol Club por 1-0. En cuanto a las bajas de este partido, tenemos cinco para la Real Sociedad, uno de los equipos más afectados hasta el momento. Las bajas de Ander Martín, Merkeland, Ali Cho, Miquel Ollarzaba, muy importante, y sobre todo también a Dumas Salid de larga duración, que se pierde el resto de la temporada. Mientras que por parte del Reacro Deportivo Mallorca, las ya conocidas de Dominic Grieff, Jamo Costa y Tino Cadeguere. Además que por sanción, Bedamuriki cumple su segundo partido de los dos que tiene por la tarjeta roja vista en el Che. Una Real Sociedad con algunos nombres muy a destacar, sobre todo su jugador más clave, hablamos de Miquel Merido, un jugador con una muy buena visión del juego, además de ser bastante participativo en lo que son segundas jugadas y llegar desde el centro del campo, y el líder en el ranking de asistencias de la liga con cuatro. También no nos podemos olvidar de nuestro exjugador que disputó dos temporadas con nosotros, el japonés Takefusa Kubo. Los posibles dos para este partido, empezamos con la Real Sociedad como equipo local, Partiría con un 4-4-2 formación rombo, con Álex Memí en la portería, Elutsondo y Lenormar en la zaga defensiva, acompañados por Gorosabel en el lateral derecho, y Aijem Muñoz en el lateral izquierdo. Con menos atrasado, Zubi Mendy en el centro del campo, en el doble pivote, Bryce Mendy, junto a Miquel Merino, de enganche, David Silva, y en la punta de ataque, Takefusa Kubo, acompañando al noruego, Alexander Sornov. Mientras que en el Reacro Deportivo Mallorca no se movería al once de la semana pasada, formación 5-3-2 con prea récordic en portería, Taga defensiva para Martin Ballen, Antonio Arraillo y José Copete, carril derecho para Pablo Maceo, carril izquierdo para Brian Cufré, en el centro del campo, y Ushua como hombre más atrasado, acompañando a Antonio Sánchez e Iñigo Ruiz de Galarreta, y en la punta de ataque, Kang Jin Lee, acompañando al Dimunierta, Abdom Prats. Y como he comentado al principio del vídeo, jornada en tres semanas, el partido se disputará este miércoles a las 8 de la noche, en el Real Arena, y para aquellos que lo quieran ver por la tele, se le han transmitido por la Liga Movistar Plus. Y como siempre antes de marcharme, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal de YouTube y de Twitch de Jem Mayorquinista, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en unos días. ¡Chao, chao! Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull i que te canvies la vida i no et deixa aturar, no li donguis l'esquena i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar.